¡Ey! 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 Porque no hay que estar tirado Si te vas de mí, por otro día Si vas a dejarme, en tener una vez Pero nunca fríes de aquí, que estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te gane caro, que te pase un rayo, que te pase el tren Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te gane caro, que te pase un rayo, que te pase el tren ¡Ey! 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 Y aquí estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te haga un carro Que te va a currar y que te mate el tren Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te haga un carro Que te va a currar y que te mate el tren ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Adiós, adiós, que te vaya bien Amor, amor, que te haga un carro Que te va a currar y que te mate el tren Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te haga un carro Que te va a currar y que te mate el tren ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Se acabó ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy!